¿Qué es el Banco Nación? Nosotros somos de la banca minorista del Citibank, vamos a estar arriba del 11, 11 y medio de share, somos un banco retail por excelencia, 2 millones y medio de clientes individuos, 200 mil pymes y las principales corporales de Argentina trabajan con nosotros, así que tenemos una penetración interesante del mercado. Nosotros tuvimos una visualización de los cambios políticos en Argentina en el año 2013 y a partir de ahí aceleramos mucho el proceso de inversión. Y estamos con un plan de inversión de 20 mil millones de pesos entre este año y el 2018 en diversas cuestiones que hacen al negocio, pero sobre todo tecnología, pues el negocio de la banca se torna cada vez más tecnológico. Así que estamos, si querés, adelantados en el proceso de inversión. ¿Dónde se basa esto? En que nosotros pensamos que bajo ciertas condiciones macroeconómicas el sistema financiero argentino debería cerrar el gap que tiene con el sistema financiero latinoamericano y en una primera etapa duplicarse. La primera precondición en esta etapa del ciclo argentino invita mucho a las empresas españolas que tengan alguna ventaja competitiva desde el know-how o desde su capacidad de servicio. Un explorador que nunca haya hecho nada y venir a Argentina es medio complicado. Dentro de los sectores que nosotros marcamos, ¿cuáles son las cadenas de valor que más potencial tiene Argentina? Argentina agropecuario, minería, energía, donde España es muy competitivo con sus empresas en ese sector. Turismo, eso es otro que España maneja muy bien y Argentina tiene un potencial enorme. Bajo ciertas situaciones, la cadena de valor de los sectores que le vaya bien en Argentina va a necesitar mucho capital y ahí va a haber mucha oportunidad. Hoy me parece que la inversión va a venir de empresas grandes en esta primera etapa y después internas. ¿Cuál es la empresa petrolero de los sectores petroleros? También tenemos en la parte industrial, hablamos ya de la parte de elaboración y comercialización de lubricantes. Hacemos el 8% de los lubricantes que se producen en el país se hacen aquí. Producimos y comercializamos grasas. Hacemos el 65% de la producción de las grasas del país las hacemos en DAPSA. Y luego hacemos asfaltos y emulsiones modificadas. La infraestructura de DAPSA actualmente, la principal es donde estamos hoy, es la planta industrial. Son 32 hectáreas a 8,5 kilómetros de Buenos Aires, dentro del polo petrolero de Doxud. Argentina, como sabéis, siempre ha sido un destino mirado por empresas o particulares españoles. Dentro del grupo al que pertenezco siempre tenían el foco en este país. Tras la crisis del 2001 surgieron aquí ciertas oportunidades. Si eras un poco osado, realmente podías encontrar alguna oportunidad, como fue el caso. Nosotros sí que vinimos de la mano de Repsol en su día, porque esto es empresa de servicios petroleros. Cubríamos un nicho que ellos necesitaban. En el momento en el que entramos, el país estaba devastado. La compañía venía de una situación muy compleja. Estaba un concurso de acreedores, entonces había una falta de management importante, una falta de negocio. De alguna forma tuvimos que recomponer lo que era la sociedad. Entramos primero como accionistas minoritarios en la compañía. Luego poco fuimos avanzando en el capital, hasta que en el 2010, por una adquisición de un paquete importante a un accionista local, nos quedamos lo que es el control de la mayoría accionarial y el management de la compañía. La salida de Repsol fue un golpe importante para nosotros. Fue un momento complejo. Se acentuó mucho el problema de acceso a la financiación, restricciones. Porque atado a la expropiación de Repsol, YPF, fue el tema de hace poco cambiar. Entonces se complicó y se enrareció un poco el ambiente de negocio dentro del sector y todos los sectores. La verdad, las empresas españolas pasamos un momento amargo, por así decirlo. De alguna forma el gobierno se ha dado cuenta que, bueno, y lo sabe, que España siempre ha estado muy presente en Argentina en los momentos buenos y los malos sobre todo, y se ha dado cuenta del maltrato que hemos sufrido algunas empresas privadas en las últimas gestiones. De alguna forma trata de resarcir eso y por otro lado necesita inversión extranjera. Y España es uno de los principales inversores en el país, uno de los principales conocedores del mercado. Entonces está haciendo francos esfuerzos para recuperar esa inversión española. Recibimos constantemente empresas nuevas que están viniendo, se están posicionando, están viendo qué pasa, están comprando los pliegos, están viendo qué pasa con la obra pública, se están viendo qué pasa con la oferta de renovables, con las ofertas de generación térmica. Están, están posicionándose. Dicasa llegó al país en octubre de 1968. Su actividad principal es el desarrollo de obras de infraestructura, tanto de edificación como de viales, ferroviarias, hidráulicas. Dicasa ha participado en diversos proyectos del país, muy importantes. Entre ellos ha participado en Atucha II, en las centrales nucleares. Ha participado en empresas, después en carreteras en todo el país. En otras actividades importantes que ha participado fueron en los subtes de la ciudad de Buenos Aires. Dicasa es una empresa que lleva muchos años aquí y es considerada una empresa símbolo dentro de la Argentina, en el ámbito de la infraestructura. El gobierno ha hecho una política muy fuerte sobre la inversión de las infraestructuras, tanto en el tema de transporte, ferroviario como carretero, tanto en sanidad como también en temas de hidráulicas y obra de vivienda. La financiación para los proyectos que tienen en mente tiene una diversidad de financiaciones. Partes son propios del Estado, por crédito que consigue el Estado. Otra parte son por financiación de los bancos mundiales. Es una financiación diversa, depende del tipo de proyecto. Hay proyectos que vienen en financiación ligada, que es con la financiación china. Por ejemplo, el ferrocarril Belgrano, Belgrano Carga. Ellos vienen con una financiación, por parte china, con el aporte de algunos materiales. Por ejemplo, las traviesas o los rieles. Nosotros nos dedicamos a los alimentos gourmet. Hoy estamos importando los jamones 5J, tanto jamón como paleta. También estamos importando aceitunas del grupo Camacho, bajo la marca Fragata y bajo la marca Loreto. Tenemos dos marcas porque tenemos una política diferente para diferentes canales. Estamos importando los turrones del artesano, los quesos de García Vaquero. Y tenemos en proceso de registro productos, la carretilla, conservas Ortiz y estamos buscando un aceite de oliva. El consumidor argentino es bastante abierto a probar productos nuevos. A diferencia de otros mercados donde es muy conservador, al argentino le gusta comer bien, tomar bien y gastar en productos que están acorde a calidad-precio. Creo que aprecia mucho el packaging, para empezar, porque es la manera en que te entra por los ojos. Un buen packaging hace que el consumidor se detenga a mirarlo. Después lo va a tomar con su mano, va a ver qué es y va a mirar el precio. Si el precio no está en la góndola, es posible que no lo lleve. Por eso es fundamental que los precios estén siempre exhibidos. Y no hay que olvidar el origen español. Para nosotros, que tenga la bandera española es fundamental, porque a veces el consumidor no sabe si el producto es nacional o importado. Entonces en muchos casos le hemos solicitado al exportador que nos diseñe una etiqueta donde enfatice el origen español. El origen español en Argentina es un plus sin ninguna duda. Argentina, además siendo descendientes, 50% por lo menos, de España, aprecia mucho todo lo que es producto origen España. Y en alimentos España tiene una imagen altísima. Y en especial en jamones, en pescados, en conservas de pescado, todos los fiambres, en los quesos. Buenos Aires, sin duda, es el principal punto de consumo. Sin embargo, tenemos buenas ventas en Mendoza, en Córdoba, en Rosario, en Mar del Plata y Bariloche. Creemos que el perfil del consumidor de Buenos Aires es más abierto que el interior y que tiene más capacidad de gasto. Eso puede estar cambiando con el desarrollo del campo, porque el campo genera muchos ingresos a la gente del interior, pero es algo que está justamente evolucionando en este momento. Por el 2006, a través de un programa de cooperación económica de la Unión Europea, se agarró y encontró un socio estratégico en Buenos Aires. Empezaron los planes ahí por el 2007-2008, a fin del 2008, abrir local aquí en Buenos Aires. Es un restaurante de astronomía vasca, de calidad, de orígenes, donde tenemos dos conceptos. Luego tenemos la parte del restaurante, donde servimos un menú típico vasco, donde tenemos menú ciberería. Y luego tenemos la barra de pinchos, para comer de manera informal, tal cual en las barras de Euskadi. Zagardi lo que encontró aquí es el potencial que tenía la gastronomía española, en particular la gastronomía vasca, de consumo, a través de las fuertes familias que hay españolas y las raíces que tienen los argentinos. Hay dos fuertes corrientes inmigrantes que sucedieron en las argentinas, que fue la española y la italiana. Las dos gastronomías son muy importantes. España tiene una gastronomía amplia de producto, de pescado, de carnes, de verduras. Tiene diferentes cocines autóctonas por regiones. Galicia, Asturias, Cataluña, Andalucía en el centro con los embutidos. Por supuesto, la vasca tiene mucho para ofrecer. En Italia yo creo que no tiene esta diversificación de región. Si bien se reconoce mucho la pasta, se reconoce también el prosciutto o los quesos, pero no tiene esto que tiene España de tener la gastronomía a través de una dominación de origen que le toca. Yo creo que ese es el valor agregado que ofrece en Argentina la gastronomía española, a diferente de la italiana. Todo el producto español es lo mejor. El problema es el nivel adquisitivo del argentino o a qué coste llegaría el producto a la argentina. Pero si no, el argentino tiene potencial para consumir. Tiene buen paladar el argentino. Entonces, cualquiera de los productos, ya sea desde el azafrán, los pimentones, los embutidos, los vinos, las latas, que se están haciendo cosas muy, pero muy buenas en latas, en España, acá hay consumidores para eso. En los vinos, si bien hay una gran competencia, yo creo que hay un atractivo también, porque nada tiene que ver los vinos españoles con sus dominaciones de origen con los argentinos, ya que estamos hablando de nuevo mundo por parte de los argentinos, viejo mundo por los españoles, son dos maneras de hacer vino diferente. A mi entender, queda un mercado y un potencial por descubrir con los productos españoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!